El 11 de agosto, ese día comienza la veda electoral y termina el periodo proselitista que ya estamos viendo con los spots publicitarios y por supuesto con las declaraciones de los funcionarios y los objetivos que se han trazado para desarrollar a lo largo de esta campaña. Uno de ellos es el que ha planteado Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, candidato a Presidente de la República, que buscará ir sobre los desencantados de Mauricio Macri. Hemos preparado estas placas que tienen que ver con el arranque de la campaña para entender un poco más qué es lo que se está jugando y de qué manera se van moviendo cada uno de los candidatos. Vamos hacia una fuerte polarización, hacia un escenario de fuerte polarización. No lo sabemos si esto se va a vislumbrar con tanta fuerza en agosto, pero se presume que agosto será el primer paso para así profundizar la polarización que ya está instalada en la sociedad también entre Macri, Pichetto y la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Es más, si hay quienes sostienen, incluso puertas adentro del gobierno, que de profundizarse esta polarización, la elección se podría definir en octubre sin tener que esperar la segunda vuelta. Es decir, que alguna de las dos fórmulas logre el 45% más uno de los votos. Esto obligaría a evitar la segunda vuelta, siempre y cuando una de las dos fórmulas logre ese porcentaje de votos. Hoy pareciera difícil, por los números que hay dando vuelta, pero en este camino de polarización me parece que no hay que descartar absolutamente ninguna de estas posibilidades. Este es uno de los temas que hoy se está evaluando puertas adentro del gobierno. Y si no hay segunda vuelta, y si hay que jugarse todo, a que en la paso ya sea como la primera vuelta y la elección del 27 de octubre, oficie de hipotética segunda vuelta. Bueno, veamos los ejes de campaña de la fórmula Macri-Pichetto. Algunos de los ejes de campaña por donde van a avanzar, y ya lo hemos visto en los primeros spots publicitarios, incluso en las declaraciones. Avance de la obra pública, es decir, mostrar que esta vez la obra pública se hace en serio, se empieza y se termina. Ya lo vimos a Macri en alguna inauguración tocando el asfalto, diciendo, este asfalto es verdadero, ese va a ser uno de los objetivos de instalar en la campaña. Contrastar la política internacional, es decir, nuestra política internacional es una política de abrirnos al mundo, la otra es de cerrarnos, de apoyar regímenes como el de Venezuela, o ir a visitar a Lula a Brasil. Mantener el dólar planchado, es decir, que el dólar no tenga sobresaltos más allá de estos números que estamos viendo. De hecho, hoy no hubo mercado, mañana tampoco. Pero el último cierre fue el del día viernes, por debajo de los 43 pesos en el Banco Nación. Una inflación, que esto vos contabas días atrás, Greta, menor al 2% mensual. Se espera ahora el índice de inflación que vendrá en los próximos días con respecto a junio. Y se habla de una inflación del 2,6. El 2 mensual probablemente pueda llegar allá por octubre, noviembre. Por eso para el gobierno es clave. Y la reactivación del consumo con planes, entre otros, como el plan Ahora 12, y otros incentivos al consumo también con los planes para vender autos 0 kilómetro. Veamos, Greta, los ejes de la campaña de la fórmula Fernández-Fernández. Bueno, en esta oportunidad lo que van a aprovechar es justamente la difícil situación económica, las promesas incumplidas del gobierno de Mauricio Macri, el discurso moderado para captar a votantes de masa y también de Macri. Exactamente. Bueno, estos serán un poco los ejes a grandes rasgos de la campaña que ya ha comenzado de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. Hacer mucho hincapié en las dificultades económicas que ha tenido que afrontar y que afronta el argentino hoy como consecuencia de las medidas del gobierno de Macri. Las promesas incumplidas, entre ellas, una seguramente que se pondrá sobre la mesa, será para resolver la inflación no hay demasiados inconvenientes, no va a ser un problema la inflación en los discursos que hacía Macri antes de ser presidente de la República. Y buscar también esa moderación para que aquel votante de Sergio Massa en su momento, e incluso aquel que acompañó a Macri en el 2015, pero que hoy está desencantado, finalmente vote a Alberto Fernández y Cristina y no termine eligiendo otra opción. O no termine quedándose con Macri. Incluso la duda es sobre el votante de Massa, ¿no? Massa que ha estado en todos estos últimos años enfrentado a Cristina y ahora vuelve, digamos, a ese espacio político. ¿Qué hará el votante que antes eligió a Massa? ¿Irá con Cristina o se quedará con Macri en el marco de esta fuerte polarización? Bueno, veamos entonces cómo se va a discurrir la campaña que tendrá gran parte sobre estos ejes que les estamos comentando. Y también algunos aspectos que tienen que ver con los desafíos, ¿no? Desafíos de la fórmula Macri-Pichetto que el miércoles harán su presentación en Parque Norte a las 3 de la tarde. Achicar la diferencia de votos que hoy existe en varios distritos clave del conurbano bonaerense. La provincia de Buenos Aires es la provincia más importante en cuanto a la definición electoral. Lograr, atención con esto, que en la PASO vaya mucha gente a votar. A contramano de lo que se decía hasta hace 15 días atrás, recuerden cuando se querían suspender las PASO, cuando decían que las PASO no tenían ninguna utilidad. En este escenario de fuerte polarización, ahora al gobierno le conviene que mucha más gente vaya a votar en la PASO porque, como repito lo que dije antes, se podría convertir en la hipotética primera vuelta. Entonces necesitan una fuerte influencia de votantes y sobre eso van a trabajar y recrear de alguna forma mensajes de esperanza. Difícil situación actual, pero vamos por el buen camino. Es decir, estamos resolviendo los problemas, se puede llegar a ver la luz al final del túnel. ¿Y cuáles son algunos de los desafíos de la fórmula Fernández-Fernández? Es lo que les contábamos antes, entre otras cuestiones. Un discurso no es fácil, para mantener el equilibrio interno. Es decir, que si Alberto Fernández dice algo sobre Venezuela, no se le enoje el núcleo más duro del kirchnerismo. Y si se diferencia, por ejemplo, cuando criticó al INDEC, cuando dijo que el INDEC ahora estaba mejor que con Cristina. Es decir, hay que sostener un equilibrio interno porque esta es una confluencia de distintos sectores y además una preponderancia muy fuerte de la figura de Cristina. Como decíamos, consolidar el voto de los aliados, que en este caso ahora es aliado como Sergio Massa. Hay que consolidar ese votante de Massa. En estas horas Vidal considera, y me parece que en cierto punto tiene razón, que ya no hay dirigentes, salvo alguna excepción muy puntual, que puedan decir, yo soy dueño de los votos. El dueño de los votos es el ciudadano. Y también necesita la fórmula Fernández-Fernández achicar diferencias en dos lugares claves de la Argentina. La provincia de Córdoba, donde sabemos que es un reducto que siempre lo ha tratado muy bien a Macri. Y la ciudad de Buenos Aires, donde también, digamos, la gestión de Macri en su momento y la de Horacio Rodríguez Larreta después, están dándole números también muy elevados al oficialismo nacional y por supuesto de la ciudad. En esos dos lugares necesita achicar la diferencia Fernández-Fernández para soñar con ganar las próximas elecciones.